¿Qué te pasaría si tu mamá biológica apareciera de golpe? ¿Qué es esa pregunta? ¿Qué te pasaría si tu mamá biológica apareciera de golpe? ¿Qué te pasaría si tu mamá biológica apareciera? ¿Qué te pasaría si tu mamá biológica apareciera de golpe? ¿Qué te pasaría si tu mamá biológica apareciera de golpe? ¿Qué te pasaría si tu mamá biológica apareciera de golpe? ¿Qué te pasaría si tu mamá biológica apareciera de golpe? ¿Qué te pasaría si tu mamá biológica apareciera de golpe? Siempre serás mi luz